Con golpes en el hombro izquierdo resultó una mujer luego de sufrir una caída cuando caminaba sobre la calle Carranza casi esquina Conegrenta en la zona centro de Ciudad Valles este viernes aproximadamente a las 11 de la mañana Leonila Pérez Márquez de 57 años de edad con domicilio en la calle Pimienta de la colonia El Gavilán 1 caminaba rumbo a la ecocentral pero al pasar por el citado sector resbaló y cayó a la banqueta lastimándose el hombro socorristas de la Cruz Roja acudieron al sitio para auxiliar a la señora y en una ambulancia la trasladaron al hospital general donde quedó internada con imágenes de Sergio Compián e información de Héctor Espinosa en mañana multimedios